Como el municipio no goza de buenos recursos, el compromiso es que él nos deje recursos de orden departamental para algunas obras. Le voy a enumerar, por ejemplo, una, el tema del malecón. Hoy tenemos una cita para ir a mirar el tema de lo que tiene que ver el malecón. Termina la planta de agua potable, que él tiene que colocar 33 mil millones de pesos para hacer la segunda fase. Nosotros hacemos la tercera fase, que vale 18 mil millones de pesos, que ya tenemos los recursos, pero mientras él no construya la primera fase, nosotros no podemos, la segunda fase, nosotros no podemos hacer la tercera fase. Obras importantes como conectar la 30, aquí donde está la psicoteca para AIS, con la primera, que es una obra importantísima para descongestionar la gente que viene del interior del país, cuando ven aquí, o la gente de Agua Azul, conectar la calle 50, que va por la orilla de San Marcos, conectarla a la marginal de la selva, que es donde va a quedar el terminal de transporte. ¿Para qué? Para que la gente que viene, el tráfico pesado, que viene, todas las mujeres que traen petróleo de abajo del carro y sale, de estilo de Irán, no tengan que venir aquí al centro, sino que salgan ahí por las 50, y los mismos los que vengan de Agua Azul que pasen por ese sector. Vamos también a pavimentar la vía, que va de la bendición, a sacarla a la parte de Morichal, que esa gente sufre mucho por esa vía, está totalmente deteriorada, yo creo que esa gente se merece una buena vía. Vamos también a cambiar la capa alfáctica de la 40, desde donde está la calle 40, desde donde está el motel, desde la 29 con 40, hasta la quinta. Está totalmente deteriorada, pero necesitamos cambiar una capa alfáctica, porque ahí pasa mucho tráfico pesado, necesitamos poner una capa alfáctica bien generosa, para que nos garantice esa obra por ahí unos 25 o 30 años. Necesitamos hacer el centro social, que también lo prometimos, es un problema que tienen los 1.500 alumnos del centro social, donde vamos a construir la sede, y hacer nuestro centro deportivo del Jogo, allá para la comuna 6, que la gente no tiene. Todas esas obras cuestan cerca de 200 mil millones de pesos. El municipio no cuenta, sino este año por ahí, con lo que vamos a ahorrar de Fompe, con lo que tenemos de recursos propios, malas regalías que hay, creo que contamos con unos 80 mil millones de pesos, entonces necesitamos que el gobierno nacional, el gobierno departamental, nos deje esa plata que falta para empezar a hacer esas obras, pero eso va a suceder a partir de junio, cuando tengamos aprobado el plan de desarrollo. ¿La proyección de viviendas se estrenaría en vivienda nacional o se trataría de buscar otra solución de recursos para el municipio? Pues ahí vamos a tener, nosotros en el tema de vivienda, pues van a haber tres subsidios. El gobierno departamental va a colocar un subsidio, con pacazanales, los que estén afiliados con pacazanales, colocan otro subsidio y otro subsidio que coloca el municipio, para lo que tiene que ser con vivienda vis, ya es interés prioritario, que es donde se le entrega la vivienda gratis a la persona prácticamente, es otro tipo de programa de vivienda que vamos a ver de dónde sacamos la plata, porque va a ser de regalías, pero todavía no tenemos precisos de datos. Alcalde, el gobierno anterior dejó al municipio atorado con una serie de temas bien complejos. Una empresa de servicios intervenida, ¿qué se conoce en relación con ese tema? Un tema del terminal de transportes, que no sabemos realmente cuándo va a empezar la obra. Un tema de unas demandas para la famosa petarra del municipio de Yopal. ¿Qué conoce usted, o qué se puede informar de la opinión pública en torno específicamente a esos casos que preocupan, porque tienen que ver con movilidad, servicios públicos y las finanzas del municipio de Yopal? Bueno, primero con el tema del terminal de transportes, ya me reuní con, porque hoy es una sociedad de economía mixta, donde el municipio coloca el 20% y los privados colocan el 80%, y los llamados a construir ese terminal de transportes, pues son los socios de Conflonorte, Confavoy, son tres empresas grandes de transportes, ellos son los socios del 80%, yo ya me reuní con ellos, está el lote que queda, donde dije anteriormente, en la 50 con marginal, ahí va a quedar el terminal de transportes y por eso la premura de abrir esa vía para la movilidad. Estoy hablando con ellos, ellos prometen hacer ese terminal de transportes en dos años, ya lo estarían entregando para el 2000, a principios del 2027, 24, 25, 2026, estarían entregando el terminal de transportes. En lo que tiene que ver con la intervención de la empresa de acueducto de alcantarillado, pues tuve una reunión con la agente interventora, donde nos manifiesta que están haciendo un estudio, si es factible continuar con la empresa o liquidarla. Entonces, cuando una vez nos entreguen ese estudio, pues miramos a ver, si no es liquida, pues que nos la devuelvan para nosotros ponerla a funcionar, hay voluntad de aquí, de la alcaldía, de inyectarle algunos recursos, que esa empresa yo sé que puede funcionar si le ponemos un buen gerente, que no se malgaste la plata, hacerle un llamado a todos los sindicatos, hay tres sindicatos que de eso también es lo que como que tienen en quiebra la empresa, entonces hacerle un llamado que la empresa la necesitamos y que es un bien, es como el tesoro que tiene aquí el municipio, pero aparte de eso, pues necesitamos que ahorita los jueces, el señor juez que tiene el problema de los dos contratos, que es el de la PETAR y el de basuras, que nos solucione el problema a ver si nosotros podemos pasar ese proyecto de la PETAR a Bogotá. Escuchaba en los días...